muy buenas con todos amigos y amigas de hero wars les saluda the ready también conocido como el cucaracho de hero wars en facebook el día de hoy les traigo un vídeo de crónicas acerca de aprovechemos el evento de mejorar titanes pues amigos y amigas muchos se han preguntado muchos estamos todavía con incertidumbre que mismo comprar que vale la pena que no vale la pena bueno a petición pues de la gran mayoría que la necesita necesita pues la corta ya saben que en directo conversamos esto pero hay personas que no tienen el tiempo para ver pues en este caso un directo tan largo es que son cuatro horas normal el poder de los titanes amigos y amigas es un evento nuevo es totalmente nuevo no sabíamos absolutamente nada sus tareas hasta el día de ayer que ya las anunciaron y pues en las tareas como tal están regulares o sea para alguien pequeño es más accesible hacer todo este todo este tema del evento más allá de que alguien ya más avanzado porque en realidad cuesta más en lo personal pienso yo que esto no vale la pena hacerlo si te cuesta demasiado las skins de los titanes yo preferiría que esas mismas skin que ustedes van a trabajar en esta ocasión mejor lo que sirven las para el evento de lucha de titanes pienso yo pero ya cada quien decide no y de igual manera la de las esferitas de invocación si tienen muy pocas no sé cuántas tengo aquí en la cuenta de golden boy mira apenas tengo 262 me quedaría solo con 62 no me será aguantable porque está muy cerquita del evento de lucha de titanes la única tarea que en sí me valdría la pena hacer es la de los aspectos de titán porque a mí no me cuesta mucho al menos aquí en la cuenta de golden no me cuesta demasiado miren tengo 57 mil piernas aspecto de titán antes de continuar con esto si se dieron cuenta que en excel publicó en la página oficial que van a eliminar lo que son las piernas aspecto de la tienda del evento está muy raro eso o sea o sea a última hora de salir diciendo vamos a eliminar esto porque no o sea no ni siquiera han dado una razón lógica simplemente dicen vamos a eliminar y lamentamos los inconvenientes eso es todo pero por qué motivo o sea hay algo detrás que no me o sea que no me cuadra o sea que no me tienen mis sospechas o sea por qué motivo eliminar algo de la tienda de la cual supuestamente es para beneficiarnos será que aquí existe un bug que nosotros no nos dimos cuenta en directo hay algún bug aquí con estas monedas alguien lo verificó bueno vamos a averiguarlo no vamos a averiguarlo vamos a hacer pues la tarea de los aspectos de titán que no nos cuesta tanto ya que aquí en la cuenta de golden los titanes todavía tienen algunas skin que están bastante bajitas en realidad bueno no bueno no tan bajas pero si las tienen todavía bajitas ya algo que también quiero que tengan muy en cuenta amigos y amigas que el último dato que nos dio el amigo moisés si él nos hizo caer en cuenta de este asunto sanos nos rectificó que es importante que no suban las skin de los titanes de luz y oscuridad porque porque durante el evento del noche y día solamente la tarea pide es subir estas skin no cuentan las de los titanes de agua fuego tierra entonces preferiblemente si todavía no antes y todavía aunque dudo mucho porque ya está lanzando un poco más tardecito este vídeo pero si todavía ustedes no han jugado el evento yo les recomendaría que no suban las skins de los titanes de luz y oscuridad en base al análisis que moisés había realizado en el directo y que no nos fijamos nosotros y es muy importante este asunto no porque en el evento de noche y día las necesitaremos ok entonces vamos a subir solamente las que son de los titanes de mi equipo secundario ya voy a seguir subiendo mi equipo secundario aunque me cuesta un poco más que los titanes de fuego y también voy a subir los de tierras y por qué no o incluso mismo principal creo que me va a alcanzar es que no tengo que no tengo tantas piedras aspecto que procede vamos a subir las de fuego creo que con las de fuego estamos bien y con las de tierra a ver vamos a subir cinco niveles amor 8 ok en ambos aspectos cinco niveles a ignis tengo 15 15 15 15 y tengo 20 vamos con silva vamos a subirle a esta 25 a balón 25 acá sería 30 35 y finalmente vamos a culminar con su armadura de campeón tenemos 50 o sea perdón 40 40 veces con eso hemos culminado esa tarea y vamos a ver cuántas cuantas 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 monedas de artefacto de aspecto de titán podemos conseguir con todo este asunto mire es que conseguimos 78 mil monedas esmeralda 78 mil 300 y de acuerdo con esto nos dan 100 moneditas por cada 80 monedas o sea 100 vidas de aspecto por cada 80 monedas entonces por cada mil pues serían 800 monedas por cada 10k serían 8 mil monedas entonces solamente por realizar esa tarea conseguimos 97 mil 800 piedras de aspecto de titán lo cual sale bastante rentable en realidad sale bastante rentable incluso también si podemos ver en posiciones también sale como 130 acá 130 mil pero bueno yo en lo personal como se dieron cuenta en piedras de aspecto a lo como gaste en este momento las voy a necesitar nuevamente entonces gasto para ganar gasté aproximadamente 40 mil piedras de aspecto para ganar 97 k la ganancia fue de 50 acá más o menos y bueno vamos a hacer eso porque necesito ese asunto para él para el evento de lucha de titanes aquí en la cuenta de golden boy porque ya les digo sea la gente que anda pensando que comprar más de titán en este evento simplemente amigos y amigas un desperdicio porque con 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 paciencia y tiempo ustedes podrán conseguir su absoluta de titán aquí con paciencia basta simplemente paciencia y eso es todo porque gastar un recurso en un evento en algo que se puede conseguir simplemente con paciencia de las mismas esferitas es lo que les conversé en directo no o sea no simplemente con paciencia van saliendo todo o sea ya les digo es que el juego en sí es de paciencia si la gente que no tiene paciencia mejor búsquese otro otro juego déjeme de serles sincero busquen otro juego y no no sé qué hacen jugando hero wars como les dije en directo no es que esto es de paciencia amigos al tarde o temprano van a alcanzar la absoluta de todos sus titanes miren aquí yo ya tengo absoluta todos mis titanes y la cuenta de golden apenas solamente tiene un año lo cual es bastante o sea con si comparando con mi cuenta principal que son cuatro años es un tiempo bastante breve o sea en un año yo les garantizo que ya tendrán todas las absolutas de sus titanes tanto de los nuevos como de los viejos y ya más exagerar un año yo diría que unos 6 7 u 8 meses ya los tienen en absoluta eso es por lo que las mismas esferas lo pueden conseguir de 30 en 30 simplemente hay que tener paciencia y eso es todo como les dije como les eventos absurdo y como también lo venimos conversando chicos y chicas esas mismas almas que también nos hizo caer en cuenta de joshua se pueden conseguir de las muñecas demoníacas que en este caso no tengo ninguna no las tengo pero de las muñecas de muñecas también se puede conseguir consiguen estos cofres de titanes consiguen estos cofres no estos esto lo consiguen de las muñecas de muñeca también les van saliendo de tres en tres que cuentan como 15 almas del titán que ustedes incluso pueden elegir más aún mejor aún no pueden elegir en todos estos cofrecitos que aquí tiene golden boy son de los que consiguió de las muñecas demoníacas no aquí también podemos sacar almas y las muñecas demoníacas es un evento del cual es bastante fácil por así decirlo conseguir sus muñecas y llega cada mes siempre o sea tendrían 12 oportunidades para conseguir un extra de almas del titán de las muñecas demoníacas sin contar también el oro que sacan de allá las pilas de alma de celeste de dorian de desde marta entonces no tiene el porqué amigos amigas comprar almas sabes que no es justificable por ningún medio posible es justificable comprar algo del cual puedes conseguir de muchas otras maneras si pueden conseguir de muchas otras maneras eso y también incluso del evento de los titanes elementales de las partículas de agua fuego ciega que también por ahí tenía guardadas de ese dichoso evento también salían de allá pero bueno ya les digo es decisión personal pero yo o sea es que hay que tener en cuenta en la necesidad que tendremos nosotros ahora en el evento no que es de las pilas para el otro evento de lucha de titanes ya saben que estas peritas no son tan sencillas de conseguir o sea entre pociones y piernas aspecto las piernas aspectos son más difíciles de sacar pero obviamente por cuestiones de necesidad para alguien pequeño le conviene más las pociones pero mejor podemos equilibrar el asunto y comprar mitad y mitad que en mi caso no compré la otra mitad por lo que tengo bastante hay moneditas para cambiarlas por por pociones ya que aquí puedo conseguir bastantes pociones de las 41 mil monedas de alma de titán que tengo aquí guardadas que aquí no puedo pues defenderme bastante bien durante el evento de lucha de titanes en la tarea de subir los niveles titanes ok bueno eso es lo que tengo que opinarles acerca de la tienda que vale la pena no vale la pena algo que me llama la atención amigos y amigas dicen que por cada 800 monedas de esmeralda les van a cambiar por una muñeca de invocación de los elementos una muñeca de invocación elemental de estas de las cuales obviamente las recompensas que va a tener es serán pues las mismas de la tienda no por lógica van a tener lo mismo voy a revisar déjenme ver si es que tal vez va aquí ya se hizo una compra de esto voy a tratar de revisar si es que lo hizo pues les lanzaré en forma de decir el contenido de estas muñecas para que en base a ello decidan si quieren comprar directamente piernas aspectos que es lo más recomendable de titán antes que la saquen sobre todo aprovechen antes que la saque porque dicen que las van a sacar el la razón del porque está muy extraño huele huele extraño aquí huele extraño este asunto de que las vayan a quitar se ablanza un evento y luego lo cambias no 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 está bien eso no está bien eso para eso se hace una planificación previa de lo que vas a lanzar si todavía no está si todavía iba a salir con estas mejor no era que era que mejor posterguen el evento y pongan a otro lógica es que si ya van a publicar un evento quiere decir que ya tienes todo listo no a última hora andar con estas cosas pero bueno ya saben lo bien profesional que son los desarrolladores entre comillas bueno ni modo que le vamos a hacer falta de profesionalismo se resume todo esto bueno bueno no me voy a quejar más simplemente que me da me da penita por la gente pues que es que tiene razón tenemos derecho de quejarnos pues para que lanzas algo y luego dices que vas a quitarlo no no tiene sentido no tiene sentido así decir bueno aprovechando pues esta ocasión de vídeo ya les comenté amigos amigas de lo que vale la pena no vale la pena según mi criterio personal ojo ya cada quien sacará sus propias conclusiones pero según mi criterio personal yo no gastaría en otra cosa que no sean pociones de titán o piedras aspecto de titán porque esto si se puede conseguir de uno u otros eventos estos de aquí lo podemos conseguir en sinergia elemental de forma aleatoria de los cofrecitos esto de acá también se puede conseguir del evento de artefactos de titán de luz y oscuridad que llega cada cierto tiempo también a hero wars existe un evento para conseguir exclusivamente estos estos artefactos de los cuales obviamente ya habíamos conversado que solamente sirven para luchar entre estos mismos elementos cosa que en cuestiones del torneo de los elementos o llegar de gremios muy graves van a encontrar muchos equipos de luz y oscuridad por lo general son simplemente los gremios ballenas los que los tienen muy grave los van a encontrar entonces todavía falta mucho tiempo para que ya los vean ahí en la guerra de gremios entonces porque desesperarse no solamente les digo porque desesperarse ok y vamos a aprovechar este mismo vídeo pues para ver si subo un poco los titanes de golden boy aprovechemos aunque bueno no puedo tocar mucho por lo que en la lucha de titanes los necesitaremos pero que podremos subir creo que en artefactos no no pasa nada claro en artefactos no no existe tarea alguna que nos pida subir los artefactos de los titanes al menos hasta la fecha no existe pero bueno vamos a subir las el artefacto de edén si la corona de edén estaba subiendo si primero desde tanque luego super y finalmente los del resto de titanes no voy a subir la corona de edén hasta donde pueda 105 106 107 107 hasta ahí me alcanza nivel 107 en cuestión de moneditas del torneo elemental estaba consiguiendo para la corona de nova ok entonces voy a conseguir para subirle una estrella más a la corona de nova y vamos a subir la más a la corona de nova porque no vamos a comprar todo a coronas de agua coronas de arna por donas de agua coronas de agua aquí está coronas de agua 7783 bueno bueno ahora de agua para no va la voy a subir a cinco estrellas con eso sube 2 mil puntos más 2 mil 800 puntos más de poder bueno y de ahí ya vendría pues después lo de las estrellas absolutas ya recuerden que la compensación de la falta de daño elemental ya habíamos conversado esto de por qué no se debe priorizar esto antes de las coronas por el motivo de que esto va a ser compensado por el daño que va a ser tu tótem ok el tótem es quien te va a hacer daño el tótem es quien te va a ayudar con quien te va a apoyar con el daño que tienes por déficit por subir primero en este caso la resistencia de estos titanes simplemente es una es una ecuación es un equilibrio de titán tótem que se igualiza con lo de subir primero las coronas que eso ya lo conversamos en otro vídeo y también ya está demostrado que esto es mucho más rentable que el primer artefacto pero bueno eso lo demostrar en el otro vídeo que ya ustedes se encargarán de revisarlo si quieren si es que gusta bueno aquí estamos todavía con tristán estamos subiendo de sus cosas va consiguiendo esta coraza julio le estaba tratando de conseguir antes de antes de mi equipo principal porque en serio que quiero ya sacar esto de una vez antes que después me da ansiedad bueno eso lo necesita isaac pero bueno tengo tres ahí no esto se cita eida ok vamos a gastar aquí energía en esta tarea tengo 103 de 150 ok muy bien muy bien muy bien pasa nada y vamos aquí un poquito ya vamos a tratar de hacer un combate en la guerra de greños para llegar con broche de oro aquí pues el videito de crónicas déjenme ver si puedo aquí hacer algo contra estos titanes rogelio es un equipo de titán de 677 mil 958 tiene más puntos de poder que mi equipo principal que es de 500 cada medio millón voy a vencerlo en manual que dicen vamos a tratar de vencerlo en manual son nivel 120 todos miren bastante poderosos pero la estrategia aquí al menos con equipo agua contra 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 fuego es mínimo cargar el tótem a 150 por ciento mínimo mínimo cargarlo a 150 por ciento o la otra que es cargar el tótem hasta 200 y pico por ciento solamente quedarte con con este caso con imperio pero bueno el beneficio la ventaja es que yo tengo un tótem más fuerte tanto en nivel como estrellas así que vamos allá quien dijo miedo vamos allá vean algo y peleando de manual aquí aquí con estos no bueno aquí lo que podrán te compil es la habilidad de imperio la de deng no voy a poder porque están en posicionamiento está muy adelante no se me llevó a mí ok nos llevamos nos llevamos mutuamente los tanques se me va a morir el nova antes que pueda lanzar el esto 150 por ciento más o menos ahí estamos en 150 bueno ya que se nos llevó a nuestro sigur tendremos ventaja de posicionamiento tendremos ventaja de posicionamiento miren que incluso ya cargó otra vez el escudo ahora otra vez cargamos nuestro tótem 115 cuidado que todavía queda vivo todavía queda vivo nuestro edén vamos edén tú puedes edén vamos edén si se puede se pudo vea gente para que vean que no les miento la estrategia de los tótems de agua la ventaja es que tenía más estrellas pero la desventaja es que me citan es estaba más bajitos ojo aquí les quedo les dejo demostrado de que las coronas en sí y el aguante influye muchísimo se dieron cuenta cómo aguantaron bastante bien mis titanes a excepción de nova porque todavía la corona no está muy bien trabajada no va y mayri pero los super aguantaron a lo grande entonces para que vean que todo este asunto de las coronas influye influye mucho y el daño por déficit que tenemos por lo que ya se dieron cuenta no los primeros artefactos de mi equipo de agua están súper escasos están súper bajos entonces el daño elemental en realidad no les voy a estar haciendo demasiado a los a los equipos pero ese daño lo estaba compensando con el tótem ok casi y casi perdemos casi perdemos pero es que es lógico es que es un equipo de titanes de fuego más fuerte ve ya tumbaron el puente es que es más fuerte tiene más poder tenía 167 camas de poder sale con casi 200 mil más de poder casi para que se den cuenta amigos y amigas que simplemente utilizar bien los titanes y trabajarlos adecuadamente influye mucho en el sistema para para vencer incluso equipos más fuertes que tú a pesar de o sea la ventaja ya les digo tenía un top de más fuerte yo lo sé pero mis mis titan citos están estaban un nivel más bajos y eso les bajamos mucho lo que es el sistema de las vidas no aquello no que es lucy que es equipo agua y aquí es otro que es destroyer que ese equipo fuego 400 mil pero ya luchamos con titanes sería mejor luchar con héroes no digo a ver a quién podría atacar con mi equipo creo que este no es que ahí está corvo me va a ser bastante yo creo que con titanes nomás con titanes agua contra agua podría ser porque no a margarita que tiene 600k si podría ser a margarita para que también les 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 enseñe un combate de agua contra agua margarita vamos a intentarlo tiene más poder tiene un tótem de dos estrellas el mío tiene tres más beneficio o también podría ser a que temática pero pero sería mejor a margarita no sé 91 yo creo que si margarita para luchar agua agua en este caso podré estunear no acá creo que sale más rentable a gt más por ser más fácil porque acá a margarita en cuestiones de esto no me conviene mucho seiscientos mil noventa y tres de tótem a gt o a margarita gt margarita cuál de los dos era de pegarle vamos a gt vamos a gt vamos a atacar agua contra agua vamos allá sin miedo al éxito con mis humildes quinientos diez mil puntos de poder para que vean que si se pueden ser titanes ventaja es que yo tengo un poquito más fuerte todo no ya sabe pero la otra ventaja es que yo también se jugaré manual que aquí en este caso tendríamos que utilizar a nova para estuñar a los tres super atrás y es que no se me la lleva ya se me la llevó pero bueno aquí nosotros lo que tenemos que tratar es de 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 estuñar la habilidad de edén ok tenía que cargar los 150 pero bueno ya ya que le vamos a hacer tengo que tratar de intercumpir la habilidad de edén por favor edén lanza tu habilidad antes que aturras ahí intercumpamos la habilidad que no nos golpeé con la piedra eso era muy importante era muy importante intercumpir la habilidad de edén al menos una vez porque así reducimos el daño que nos iba a hacer si vieron como el intercumpi manual con nova a pesar de que hay que tener aquí nervios de acero porque ya se dieron cuenta que estaba casi muriendo la nova si haga traer medio de acero yo se los entiendo así hay que tener nervios de acero gente nervios de acero como edén no nos lanzó la piedra por eso es que tenemos ventaja de resistencia y ahí está amigos segundo combate victorioso ventaja de que tenemos una estrella más en totem y un poquito más nivelado pero la desventaja que en cambio nuestros titanes no están todos en 120 o sea no están todos en nivel máximo tenía más poder estimado este gate tenía más poder sobre todo en la que estoy viendo es en hiperión 122 mil y el resto también tiene más trabajado los titanes de él están bastante bien trabajados miren aquí mi humilde mayri con 60 acá y no va con 80 acá nada más para que se den cuenta que los órdenes de trabajo de los titanes influyen si influyen y mucho que el primero siempre es el tanque siempre es el tanque siempre es y ha sido el tanque amigos el síguro es el que nos hace muro y evita en este caso del posicionamiento que el tótem de agua nos pega los atrás al menos hasta que murió pero se aguantó bastante si dieron cuenta mucho y eso que yo estaba cargando más el tótem hasta casi 150 me faltó 5 por ciento más pero bueno no pasa nada y se logró amigos y amigas también agua contra agua bueno no tengo más intentos en la guerra así que bueno espero que hayan disfrutado este esta pequeña prueba de titanes para que se den cuenta que el orden que yo estoy recomendando de coronas y de dejar el primer artefacto para el final es el más adecuado es el más adecuado aunque bueno en este en este caso en el combate agua que valicé de último no me sirvía para nada la corona porque esto sirve solamente atacando contra fuego no servía contra agua para qué pero aún así gracias a que las marcas las he subido bastante bien si se dan cuenta tengo absoluta en este caso las marcas de imperión de sigur y de es lo que les permitió resistir bastante bien y de igual manera también la marca de nova que casi está en absoluta casi le falta un poco nada más las marcas también juegan un papel muy importante en los combates no gracias a esto aguantan bastante bien hay que reconocer las marcas juegan mucho la diferencia y por eso es que yo recomiendo que aprovechen del todo el evento de lucha de titanes para conseguir marcas si a o sea parte de las pieles es que les alcanza con algunas moneditas compren todo a marcas de las marcas de los titanes es lo que más les sale vendidor ok bueno eso es todo por este vídeo de crónicas amiguitos y amiguitas espero que les haya agradado este pequeño con esta pequeña conversación acerca del evento actual y pues también de los órdenes de los titanes que ya hemos conversado que ya existe en el canal el orden de cada elemento a excepción de luz y luz y oscuridad que eso todavía no los ha lanzado pero más adelante lo voy a experimentar en una cuenta nueva vamos a ver pues qué tal a ver que sale vendido bueno nada más amiguitos y amiguitas que tengan bonito día tarde o noche se despide golden boy y crónicas de las crónicas de él bueno chao chao nos vemos bye suerte en el evento recuerden necesitaremos para el evento de lucha de titanes también piedras del aspecto de titán y las pociones de titán no se olvide nos vemos chao chao i y y y y y y Gracias por ver el video.